Interesante, el mundo de las palabras la usamos a diario porque las palabras se diseñaron y se crearon para usarte y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre el sentido de la conciencia, el significado que ellas esconden por eso es que hay un poder grande en la interpretación, la interpretación activa de una conciencia una de esas palabras que utilizamos constantemente y no nos detenemos a pensar o a hacer la extracción de lo que esconde esa palabra es la palabra presencia, cuando una persona hace acto de presencia es que la persona está presente, valga la redundancia, pero note que la palabra presencia es una palabra compuesta de un prefijo, pre, esencia que significa sentido, de ahí la palabra esencia no solamente una persona está haciendo un acto presente, sino que conforme a su significado compuesto presencia es la transferencia de sentido, es la transferencia de emociones, es como que te prestan las emociones para que uno pueda sentir, para que uno pueda experimentar cuando hacemos referencia a una entidad, en este caso el Hashem, el Ser Supremo solemos decir sentimos la presencia de Hashem conforme a esta definición compuesta, en ese momento que hacemos la expresión porque estamos haciendo referencia a algún sentido, es como que Hashem nos presta sus sentidos, sus emociones algo interesante es, se me ocurre pensar, si Dios es Dios, Él no siente miedo, Él no siente fracaso Él no siente desánimo, no siente ansiedad, no tiene preocupación y cuando manifiesta su esencia, es decir, su presencia, es que nos presta su sentido la próxima vez que escuches la palabra presencia, sepa que estás en presencia de una transferencia de sentimientos divinos sean todos bendecidos